¡Qué bonito es él! ¡Qué bonito es él! ¡Qué lindo! Bien ahí el que lo sembró Que por sus hojitas tiene De quien acordarme yo Cuando pases por el puente No bebas agua de ahí Y dejes amor pendiente Cómo me descalque a mí Mañana me voy Mañana Mañana me voy de aquí El consuelo que me queda Desean de acordar Y de mí Yo no canto porque sé Ni porque el voz sea buena Sino porque tengo el gusto En mi tierra y en la jena Debajo de un limón verde Me quedé Me dio sueño y me dormí Y me despertó un gallito Cantando Quiquiquiquiqui Mañana me voy Mañana Mañana me voy de aquí El consuelo que me queda Que se han de acordar de mí Que se han de acordar de mí